El mal estado de la carretera interamericana en el tramo del Cerro de la Muerte, los repetidos cierres de la vía y la cantidad de puntos que pueden ser propensos a deslizamientos, hicieron que el regidor liberacionista Rafael Ángel Calderón esté alistando una moción para pedir soluciones al gobierno. Mire, sí, es terrible, yo estoy trabajando una moción en estos días, la vamos a presentar para declarar emergencia de la carretera, hay que declarar emergencia porque es una situación lamentable y ya tengo el apoyo de las municipalidades del sur para que nos apoyen en ese sentido y a ellos les interesa mucho porque es la salida por acá también, cuando hay problemas en la carretera costanera sur, ellos pues utilizan esta vía y muchos, San Vito y Buenos Aires utilizan esta vía, así es que, perdón, hay que declarar emergencia, lo antes posible, en estos días vamos a presentar una moción, yo les voy a hacer llegar a ustedes el contenido de la moción para ese sentido. Calderón considera urgente una intervención en esta carretera que se convierte en una de las vías más transitadas para salir e ingresar de Pérez Celedón y la zona sur. Hay que hacer presión ante el gobierno para que se tomen las medidas del caso, no es posible que sigamos dependiendo de esta carretera que cada rato, apenas viene un aguacerito, se nos obstruye la vía. Se ha hecho el esfuerzo enorme y gracias a mucha gente que han colaborado para hacer el tercer carril, pero esa no es la solución, esa no es la solución. Tenemos el problema de los taludes arriba, que se viene a la tierra, ahí hay un problema serio, nos está pasando igual que lo que está pasando en la 32, exactamente. Sectores como la Hortensia han ocasionado problemas durante los últimos meses, provocando el cierre de la carretera, y así otras zonas también fueron un dolor de cabeza en el pasado. Aquí o hay que hacer una vía nueva o hay que hacer unos túneles falsos como piensan hacerlo allá en la 32, pero sí tenemos que nosotros hacernos sentir ante el gobierno, porque es una barbaridad que nosotros estemos prácticamente helados, ¿verdad? Aparte de eso, pues hay que buscar algunas otras opciones de comunicación de San Isidro con San José, hay que buscar algunas otras formas de comunicación, pero yo pienso que en este año y nueve meses que nos quedan, pues vamos a tener que dar la lucha duro. Además del apoyo de las municipalidades de la zona sur, Calderón comentó que la propuesta tiene colaboración en la Asamblea Legislativa, de la mano de dos diputados. Y por dicha tenemos también el respaldo de algunos diputados, el diputado de Liberación Nacional, Guarnes Jiménez, él nos va a apoyar con esa moción para declarar la carretera de emergencia, María Vita Monge también, y hay otros diputados por ahí que nos apoyarían en esa iniciativa que estamos tratando de impulsar. Calderón Ortiz espera tener la moción lista para presentarla ante el Consejo Municipal y continuar con la lucha por una mejor ruta.